Yo Yo Me puse disuerta a tus miedos Y tan solo con este sonrato Pero ahora te viene Si una vez dije que te amaba Me arruinó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer 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 Gracias.